Música Muy buenas a todos, soy MegaHunter2005 y estamos acá en Payday 2 estamos acá con el amigo Larty99 que nos va a hacer una especie de guía y gurú de Payday porque no caso una en Payday Hola Larty, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Todo bien Vamos a hacer un par de misiones y bueno, la verdad, esta es un déficit bastante fácil y la vamos a hacer en stealth, silencioso con lo cual no va a costar casi nada Así es, lo único Larty, tengo que decirte algo discúlpame que sea tan sincero, pero sos negro porque mi personaje preferido es negro, básicamente y bueno, pobrecito sos un negro de traje, está perfecto a ver, bueno, esto está bien, ¿no? sí, ahí bueno, ya te puedes poner la máscara ok, mantenemos la gente entonces mirá, podemos venir por acá atrás que no hay nadie y mirá, acá está el taladro no lo agardes porque si es que no llamamos la alarma no va a ser nada mirá, acá hay una cámara sí no la rompas porque si no, el guardia se da cuenta entonces sí, aparte, no tengo silenciador pero te dije ¡ah! no podía uy, hija que hay una persona ahí que no te descubre, ¿eh? ¿no te descubre? no, 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 no me digo perfecto, perfecto si, jugaba un tipo con máscara y arma pero pasó de largo vos querías y verías una persona así atrás de un marco, aparte yo hago lo mismo yo lo miro ah, un tipo con máscara y arma sigo mis caminos así, tranquilamente mirá, hay un guardia ahí ojo casi menos no, no, salí, salí, salí ok, un guardia más, ¿no? ahí sí mirá, voy a matar al que está allá y voy a matar al otro bueno yo tengo melee, nada más no pasa nada no pasa nada atendé el otro, atendé el otro voy a contestar vale, ya me voy a contestar no pasa nada espera, contestalo ¿vos contestas o no? no pasa nada ahí estoy contestando no pasa nada vos quedas tranquilo ¿qué pasó? no, el alarma bueno, el equipo de orden ya está todo el carajo pasó el taladro se fue el estilo de la mierda ¿qué pasa? estas misiones de mierda de estilo no pasa nada agarro el taladro escuchás la aromita, ¿no? sí no, no, cuando adentro vos mantenés a gente tranquila tenés que tocar F la que está acá tocás F y la agarrás generalmente te dan 1300 como me dio a mí recién ah, 1000 que eso lo tenés que agarrar después mirá, vení listo a ver a ver atamos a este atamos a este lo que podés hacer es por ejemplo mirá podés mantener arriba al rehén y la gente no le dispara a los rehénes ¿entendés? no, gente en el uno de los que veo no tiro le digo follow me acá y lo dejo ahí y la gente y los policías si le disparan seguramente me van a decir que vas a acabar un par de veces o algo así claro hay unos barrotes que vos podés comprar que están bastante buenos mirá, hay que reparar el taladro lo reparó ¿quién lo reparó? ah, tengo hay una cosa que se puede reparar automáticamente que a veces pasa acaba muy poco eh, bueno bueno, nada más hay que, ahora hay que aguantársela bueno, esta tarjeta de mierda no sirve eh ahí ¿cómo hacías que se levantó el rehén? uh, le pegué jajaja me tenés apretado jajaja le metió un culatazo al pobre tipo pobre tipo bueno, no pasa nada después están ¿sabés cuáles son los paquetes, no? tenés unos paquetes que se pueden encontrar que por ejemplo a ver ¿dónde hay? ojo de tenés no tenés nada madura porque como te dije no salió de steels eh, te cagan a tíos instantáneo pero no me pasa nada hay unas cositas de madera que son como tablas así de madera sí, ahí vi que pusieron y viste que yo puse una bueno, acá tengo la otra que son generalmente son dos tres como mucho que mirá puse una ahí porque te quería mostrar pero la puse mal porque se pone una acá donde la puse recién y una en la casi al lado de la entrada ¿la reparás vos? sí, sí ahí estoy perfecto mira, yo puse ahí afuera y no me pasa nada no me hacen nada la polis pero es más que nada pero pues los podés esquivar los tiros porque está mal el juego no sé por qué oh, vaso y mirá yo puedo hacer esto mirá creo a ver si me sale sí, estoy en el centro ¿viste? mirá ¿viste los policías como se ponen? bueno, los que están cerca no, los policías es como que se agarran los oídos ah, mirá porque el inhibidor SM se puede activar de alguna forma y podés nada, eso lo podés activar pero no sé con qué mejora es es con alguna de las mejores no me acuerdo claro estoy abriendo un cajero esos policías de SWAT yo abre un cajero mirá, dice que vení, 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 vení mirá pero me están cagando corchazo estoy a soltar el arma ¿no ves? mirá y ahora yo mantengo apretado AF cerca del policía si es que me deja porque está bugeado ahí está ¿no ves? mirá y ahora mantengo F y lo convertí en rehén ahora no lo mates pero el policía es nuestro ¿entendés? ajá eso, eso está muy bueno básicamente el juego consiste en robar bancos a mí me gusta hacerlo todo en steel pero si no tenés un buen equipo hijo de puta madre si no tenés un buen equipo la verdad que no, no vas si, igual yo por lo que hago cuando empiezo a hacer algo en steel lo termino mandando todo el carajo y arranco los tiros pero no pasa nada arrancar los tiros y pagarlo todo si, no pasa nada no veo nada no pasa nada vos venías adentro y quedaste adentro cubriendo no pasa nada quiero agarrarla acá, esto vos viste que la agarraste con el inhibidor bueno, ahí excelente eso generalmente se lleva al viste que se llama destruyendo si bueno al destruyendo hay una misión se llama destruyendo uuuh ese gas que soltaron ahí soltaron un gas ahí porque se activó la arma destruyendo te llevas un inhibidor SM o si tenés dos mejor para para saquear eso para saquear los cositos porque como destruyendo no es en steel o sea no sé si se puede hacer pero vení acá está era el dinero no? si acá está agarrás lo tirás ahí agarrás embolsás el dinero lo haces todo hay que mantenerlo ok pues embolsás el dinero más rápido eh podés tirarlo más lejos podés hacerlo todo y bueno en otras que la sierra si? ah si no podés abrir eso ahí claro eso es vital listo yo tengo una bolsa ya tenés cargada bien si si agarrás la bolsa y vas al camión al cosito que hay en paquete acá hay un chabón abajo papá abajo ahí está abajito ahí está ahí está vení por acá atrás ojo con el gas ese pues te llaves a morir con el gas y ya es un rey no me tengo por acá y mirá le voy a abrir esto y ojo porque acá sí hay snipers hay de todo con lo cual nos pueden cagar a tiros pero vos lo único que tenés que hacer es tirar la bolsa agarrás vas corriendo rápido vas corriendo rápido rápido no puedo correr pero no importa no, no puedo correr voy caminando me están apuntando me dio me dolió ouch ahí tiré tiré la segunda bolsa no sé dónde está el sniper no lo veo acá arriba ahí está mirá lo mató un bot si el bot le dio qué obede que son los bots a ver si la hacemos sin bots los bots son un estorbo para mí no no todos abajo papá estos están rescatando a los rehenes son míos los rehenes después me los voy a llevar y los voy a escudizar no veo nada si no pasa nada este muerto ahí está perfecto eeeh hace esto uuuh guacho mirá si está acá adentro se pueden llevar las bolsas viste pueden agarrar las bolsas y la llevan mirá agarrá la bolsa la llevas y te quedás en la camioneta adentro de la camioneta para que no te maten yo lo que voy a hacer es eeeh ir y tirarte las bolsas casi a mitad de camino te las tiro allá bastante lejos vos las agarrás y la llevas adentro dale eso en realidad lo puedo hacer yo es lo mismo pero como tengo la habilidad de tirar más lejos las bolsas que facilito ok salimos acá no hay sniper nada listo ojo a ver si ahí bueno pero te pueden matar no vos no no te matan vos caminad tranquilo te tiro a yo la bolsa uy si salto tiro más lejos pero bueno es que lo malo es que no podes mandar a eeeh no le podes decir al hoxton o a alguno de tus amigos que se queden ahí protegiendo no sé las bolsas yo que sé no importa polio que eso claro está lleno de de cosas allá y tampoco agarran bolsa de dinero pero bueno eso ya sería demasiado bueno igual tengo tengo uno de los uno de los boots que evoca conmigo si si eso sí eso igual lo podes llamar si tocas este apuntando hacia él te llamo mira ahí tenés ahí te tiré dos más de dónde la estás sacando esa porque no había más allá si las que tienen un circulito amarillo son bolsas no yo sé pero adentro de la caja yo no vi más para traer están acá tiradas en el piso es más ahora ya no hay más justo ahora ya no hay más el tema que no me puedo ni asomar a buscar las bolsas me están recagando tiro mal ¿costa? si 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 ojo de tener poca vez mira te destiro más allá le dije le dije al otro que venga pero no me da pelota no igual te estás protegiendo si ya estás listo ahora ¿qué querés hacer? querés seguir porque podemos abrir oh mira está lleno no está haciendo mal no eso de shield le meto un un mira mira le meto uno de estos y los tumbo ¿viste? y ahí vos le disparás y listo pero disparate bueno mira lo que tengo equipado es como se llama los guantes de boxeo porque los guantes de boxeo tienen mucho knockout quiero decir que es más fácil tenés más rapidez tumbándolos ¿entendés? claro bueno ¿querés hacer algo más? no sé yo voy a ver vení vení usé la pistola pero vení acá adentro vení acá adentro vení no puedo hay muchos poli tengo 6 balas vos corre vos corre vos corre no necesitas balas si yo lo mato corre 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 échate el pique ahí está bien 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 ahora vení no cruces por ahí porque hay gas si aparte tengo nada de vida acá hay par pero no es nada los que más joden son los clockers no sé si ya te tocó uno no sé cuáles son mira agarrá vacía casi todas si podés vaciarlas todas mejor pero vacía algunas nada más porque si no se va a hacer muy largo el video y no vamos a poder hacer otra ah claro porque te los abre si si yo hubiera agarrado la sierra ya está pim pum pam dos segundos claro y hay uno que te puede llegar a tocar libros que los libros no valen nada y no quien quiere libros hoy en día está muy mal eso chicos le dan libros y un rompecabezas con un par de nada paletas dios quien guarda en una caja fuerte rompecabezas papelitos un libro por favor sí sí acá hay un sobre foto aparentemente a ver sí puede ser ya está vamos no ya está la próxima agarró la sierra y ya está lo desvalijamos un anillo mira para mi señora me viene bien ah qué tos jeje ¿sabes por qué? porque yo le digo que no pero me tiro ese perfume tiro ese perfume que me hace no sé me hace mal no sé que tiene que me hace mal jejeje no me puedo llevar el escopete del canado ¿no? uy 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 no 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 se puede saltá o ponete adentro de la zona lo mismo y ya está ya no podemos ir ¿todo ya? bueno bastante bien a través de la banda éxito pagar el contrato 50.000 bolsa 262 con lo cual te va a ir dinero rápido 31.000 a ver y ahora cuenta extranjera 284.000 bueno bastante bien 71.000 bastante bien si si bastante bien olvídate en la próxima vamos a hacer vamos a hacer una que te dé por lo menos 100.000 mínimo de cuenta normal ahí me está subiendo el nivel a nivel 5 me subió ya estoy a nivel 100 no puedo jejeje bueno ahora vamos a hacer otra igual este video vamos a ver ah ¿qué son estas cartas? ah si revelé una carta y esto es lo que te hagan a mí me arregló por ejemplo un color blanco sólido es un arma ¿no es? ahí está mirá un mod para un arma un silencioso un silenciador de alguna arma joya bueno esto fue payday 2 ahora vamos a ir a hacer otra misión con larty que lo vamos a mostrar en un próximo video así que bueno hasta acá fue payday 2 espero que les hayan gustado les voy a dejar en la descripción del video el canal de larty para que se pasen y chequen lo que él tiene por allí y nada más que decirlo nos vemos en un próximo video de adiós larty adiós ahora sí nos vemos gente hasta luego